Presidente, a diferencia del diputado Caruso, por supuesto que nuestro bloque vino planteando la necesidad de sesionar presencialmente. Si una enfermera va a trabajar, si un policía va a trabajar y arriesga la vida en los controles, entonces, acompañando a cada uno de los intendentes, ¿cómo no vamos nosotros, como húmulos de los poderes del Estado, a venir a sesionar presencialmente? Por supuesto que con todas las medidas de seguridad, con las medidas del aislamiento social, porque sesionar no implica estar solamente en este recinto, podemos buscar ámbitos para sesionar y encontrar esa forma de vernos la cara, esa forma de encontrarnos debatiendo y discutiendo cada una de las propuestas y de los proyectos. Pero por supuesto también, señor Presidente, que entre nosotros tenemos que encontrar el método de hacerlo en el marco del consenso. Y encontramos entre todos la posibilidad de hacerlo en un formato mixto, presencial y virtual, presencial y por teleconferencia. Porque lo único que no nos puede pasar es poner en cuarentena los poderes del Estado. La República funciona con los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo que administra, el poder legislativo que regula y el poder judicial que sanciona. Para nosotros lo único que no puede ocurrir es poner en cuarentena los poderes del Estado. Porque el poder legislativo es la Casa de la Democracia. Porque el poder legislativo están representadas todas las expresiones de una sociedad. Porque el poder legislativo es donde también se discuten propuestas, proyectos, ideas que sin lugar a dudas tienden a mejorar la calidad de la sociedad. Nosotros le dijimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que íbamos a trabajar en unidad. Se lo dijimos en esa reunión que estuvimos con los presidentes del bloque. Pero también decimos que unidad no es unanimidad. Cuando nosotros tengamos que defender nuestras posiciones, nuestros proyectos, nuestras ideas, también tienen que existir ámbitos para poder decirlo. Y esto implica ni más ni menos que hacer funcionar la democracia. Nosotros entendemos que estamos en un Estado o en un momento de excepción. Con una crisis en materia sanitaria, social y económica. De futuro incierto. De futuro en el cual no podemos predecir. Y tenemos que trabajar juntos para darle respuesta a los sectores sociales y económicos. Que producto de esta situación la están pasando mal y quizás su situación se profundice. Y ahí hay propuestas del Ejecutivo que hoy estamos debatiendo, discutiendo. Y en las cuales de nuestro bloque hemos propuesto alternativas para mejorarla. Y bienvenida sea, y ya lo dijeron los diputados propinantes. Y bienvenido sea poder discutir la ley de emergencia de género. Con la cantidad de femicidios. Y todos sabemos que en un marco del cierro se profundiza y las cifras así lo establecen. Y hoy lo estamos sancionando. Y eso fue producto del diálogo, de la discusión, de la deliberación y del consenso, señor presidente. Y mira si es importante tener abierta la Casa de la Democracia. Y también empezamos a discutir temas vinculados a los intendentes. El primer eslabón, el primer mostrador a donde van los vecinos cuando necesitan canalizar sus demandas. Se decía muy bien, la recaudación provincial bajó. Por lo tanto baja también la coparticipación y también bajó la recaudación municipal. Y los intendentes tienen que hacer funcionar ese primer eslabón. Por eso es indispensable generar mecanismos legislativos que den respuesta. Es indispensable sancionar la ley, ese proyecto de comunicación, de declaración que le pide el Ejecutivo. Que la base de datos del ANSES la puedan tener los intendentes en un marco de confidencialidad. Pero eso sirve para que no se pisen con la ayuda. La ayuda que es muy importante en momentos en donde la tela es corta, donde la manta es corta, señor presidente. Pero también que los recursos que se distribuyan, se distribuyan equitativamente. Se distribuyan para que puedan funcionar. Se distribuyan para que puedan dar respuesta a los vecinos de cada uno de los municipios. Y también para que les desatemos la mano a los intendentes. Nosotros en la legislatura tenemos que acompañar y sancionar la necesidad de que los intendentes, cuando el Fondo de Infraestructura fue votado, tengan la posibilidad de tener libre disponibilidad de los mismos. Y así sucesivamente un montón de herramientas que están en debate, en discusión, en proyectos presentados por el conjunto de los legisladores. En el caso de nuestro bloque tenemos muchos. Nosotros, señor presidente, no vamos a poner en cuarentena nuestros valores. Nosotros, señor presidente, vamos a levantar la voz. Y la vamos a levantar cuando desde el Poder Judicial se abren las cárceles para que los delincuentes ganen la calle y los vecinos estén entre las rejas. Nosotros entendemos este estado de excepción. Nosotros entendemos los factores de riesgo. Nosotros entendemos que las mujeres embarazadas con sus hijos tienen que tener un tratamiento distinto. Pero la primera decisión no puede ser abrir las puertas de las cárceles. Porque ahí nos encontramos con jueces que le dieron la libertad domiciliaria a personas que han abusado sexualmente de menores de edad con retraso madurativo. Y ahí lo tenemos al juez Violini, que hizo un amparo colectivo, un avias Corpus General, mediante el cual se liberaron un montón de asesinos, de delincuentes, de violadores. Y eso no lo podemos permitir, señor presidente. Porque tampoco cumplió con la ley de víctimas que nosotros reclamamos que se debate y que se apruebe en esta legislatura. Porque la víctima tiene que formar parte de los procesos y fundamentalmente del proceso penal. Y es indispensable que se la notifique, que se la comunique y que se la haga participar. Nosotros no nos vamos a callar, señor presidente, cuando ocurren cosas como esta. Por eso le iniciamos a nuestra fuerza política el juicio político al juez Violini. Pero también presentamos en esta legislatura un proyecto para crear una comisión. Una comisión que evalúe las condiciones de liberación de todos los detenidos. Porque entendemos, señor presidente, que cuando un juez actúa al margen de la ley, cuando un juez actúa arbitrariamente, cuando un juez actúa contra derecho, hay que llevarlo a la comisión de jury, que es el órgano encargado de acusar a los jueces que actúan mal. Por eso, señor presidente, nosotros no nos vamos a callar. Y también reiteramos y ratificamos la necesidad de trabajar en conjunto, pero no poniendo en valor nuestras cuarentenas. La democracia requiere de todos. La democracia requiere de república. La democracia requiere de más poderes. Y no lo decimos por nosotros. Es para nosotros, es para el gobierno, es para la sociedad. El Estado debe funcionar en pleno y todos debemos comprometernos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.